La directora de Orden y Seguridad del Gobierno Municipal de Cercado dio a conocer el plan de acción que se ejecuta para la festividad de San Juan, a través del cual se comunicó los productos que se encuentran autorizados para el consumo de la población. Este operativo iniciará el sábado 23 a las 9 de la noche hasta la madrugada del domingo. Dentro de lo que corresponde a seguridad ciudadana de acción para el Día de San Juan, este plan se compone de varios aspectos, entre ellos el tema de los alimentos, que ya la Intendencia junto con Senasac, dar a conocer las listas de los productos que están autorizados para la venta de salchichas. Segundo, también se trabaja con el tema de bebidas alcohólicas. La Guardia Municipal, juntamente a la Policía Nacional, precisamente bomberos, van a realizar también los controles en cuanto a temas de fogatas. De acuerdo a una normativa municipal, la 073-2005, está prohibido realizar la quema en viviendas particulares y en la vía pública. Las sanciones oscilan desde 100 bolivianos a 800 bolivianos. Este trabajo se lo va a realizar a partir de las 9 de la noche del día 23 de junio hasta horas de la madrugada del 24 de junio. Por otra parte, la Guardia Municipal aseveró que será decomisado todo material pirotécnico y explosivo que sea comercializado en los mercados públicos, como en supermercados. Asimismo, recalcó que los fuegos artificiales, aparte de ser contaminantes para el medio ambiente, son nocivos para la salud. Se va a controlar y decomisar aquellos juegos pirotécnicos que se estén comercializando dentro de los mercados municipales, en mercados privados y como también en vías públicas. Esto por la sencilla razón de que existe ya una normativa nacional que prohíbe la utilización de estos juegos pirotécnicos que de alguna forma son nocivos para la salud, toda vez que emiten gases tóxicos al momento de combustionarse. Sobre lesiones, principalmente quemaduras, que producen estos artefactos. Los niños, de alguna forma, que por mala utilización también han sufrido quemaduras. Pero principalmente que se ha demostrado que algunos de estos productos de juegos pirotécnicos tienen una carga explosiva, lo cual tranquilamente pueden partir un ladrillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!